Juan, Ceci, yo no les subestimo para nada, les aprecio muchísimo también, dicho sea de paso, pero este ritmo es nuestro, porque hay mucha elegancia en el ritmo y vamos a valernos de eso, porque tengo una bailarina muy elegante, así que por eso creo que nos va a ir muy bien. Yo tomé muy en serio, estuve estudiando muchísimo la cultura del baile español para darle sentido a mi expresión corporal y muchas fuerzas Juan y Ceci. Así que, ¡ole!